¡Agéndate! Este 23 y 24 de agosto tendremos nuestra sexta versión de las jornadas de investigación, extensión e innovación. Queremos reconocer y estimular el talento investigativo y extensionista e innovador de nuestra comunidad académica, profesores, extensionistas, docentes y egresados. Buscamos que a partir del trabajo colaborativo y el aprendizaje podamos revisar los proyectos que nos congregaron como facultad desde el año 2020 al año 2022. Tienen hasta el 4 de julio para postularse en póster, ponencias, diferentes espacios informativos. ¡Qué rico volvernos a encontrar! ¡Anímate a participar!